Bueno, muchas gracias por la invitación, realmente es un gusto para mí estar participando de este congreso nicaragüense de cardiología del 2020. Gracias a la invitación al doctor Meneses, al doctor Girona, a todos los amigos que tenemos en Guatemala. Nos convoca a hablar sobre el estado actual de TAVI, realmente es un tema fascinante, pues todos sabemos lo que está cambiando el manejo de la estenosis aórtica, para lo cual consideramos que se le está aplicando una revolución terapéutica. Creemos que la TAVI ha surgido como una tecnología disruptiva, porque nos hace cambiar todo lo que veníamos haciendo peréneamente. Así que vamos a hablar de seis aspectos en esta charla. En primer lugar, la epidemiología, la estenosis aórtica, hablemos sobre el pronóstico de esta valvulopatía, cuál es la evolución que ha tenido esta tecnología, qué indicaciones consideramos actuales para TAVI, algunos aspectos debatibles sobre esta técnica y qué es la nueva estrategia mínimamente invasiva. Para hablar de la epidemiología de la estenosis aórtica, tenemos que analizar cada uno de nuestros países. Yo les traigo mi país, Uruguay, analizar cuál es la pirámide etaria que habitualmente tenemos en nuestro país. Es una pirámide etaria realmente singular, comparándolo con el resto de los países latinoamericanos. Es realmente alta, ancha en las zonas altas de las mayores edades, por eso que tenemos una población envejecida. Por eso de nuestros 3 millones y medio de habitantes, más de 500 mil son personas de más de 65 años. Y con una prevalencia de estenosis aórtica que se estima en 4.4 cada mil habitantes, tendremos unas 2.200 estenosis aórticas que debieran ser tratadas anualmente en mi país. Y esto va a crecer para el futuro, para los próximos años. Me despertó una curiosidad de saber qué pasaba en Nicaragua con respecto a esto. Y encontré este diagrama, en lo cual me muestra la población desde el año 63 hacia adelante. Y vemos cómo en Nicaragua también está cambiando la población. Vemos que se va ensanchando la parte alta de la pirámide. Por lo tanto, hay también cada vez más pacientes añosos en vuestro país. Así que para el año 2008, de 6 millones y medio de habitantes, puede terminar infiriéndose que sería necesaria tratar unas 1.600 estenosis aórticas en forma anual. Así que Nicaragua también va a tener un tema con esta enfermedad. Todos sabemos que el pronóstico de la estenosis aórtica está dramáticamente marcado cuando comienzan los síntomas. Este esquema de Rossi-Brangwell del 68 aplica totalmente a la actualidad. Cuando aparece la angina, el 5, pero la insuficiencia cardíaca, la mortalidad de la valvulopatía realmente se hace muy importante. Es necesario intervenirla, pero no todos los pacientes intervienen, no todos se hacen cirugía. Así lo sabíamos, por lo menos durante muchos años. Estos son cifras internacionales que entre el 30 y el 40% de la población con estenosis aórtica no es intervenida. Nosotros lo confirmamos también en Uruguay. Batista en el 2015 analizó más de 5.500 coronariografías con diagnóstico de estenosis aórtica. Y luego de la coronariografía, una cuarta parte de esos pacientes no se operaba. Así que eso ocurre. No todos los pacientes terminan en una cirugía. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, hay hechos inherentes al propio paciente, a la voluntad del paciente, o también al heart team, al equipo cardíaco que termina no operándolo. Entonces, afortunadamente están surgiendo alternativas a la cirugía y la TAVI es una de ellas. Es bueno ver cómo ha evolucionado la TAVI desde sus inicios, cuando se realizaron los primeros prototipos para animales. Y esto cambió radicalmente en el 2002, con el primer implante que hizo el doctor Quirivier en Francia, en forma exitosa, en un paciente rápidamente el doctor Webb en Canadá, el doctor Grugge en Alemania, trabajaron clínicamente con nuevos prototipos, con nuevos modelos. Pero fue en el año 2010 que comenzaron a surgir la evidencia científica que le daba soporte a la técnica. Inicialmente para pacientes inoperables, como fueron los primeros partners, partners B, luego para pacientes de alto riesgo, para riesgo intermedio y para alto riesgo. Así que estos 10 años han sido años de mucha producción científica en esta área. Y lo que hemos asistido es una comprobación del valor que ha tenido esta técnica inicialmente en pacientes con score de STS elevados, entre 10 y 11, luego en el alto riesgo entre 7 y 11. Posteriormente los partners y los Octavio nos mostraron su beneficio en pacientes con STS entre 5 y 4 y últimamente en STS menos de 2. O sea que la expansión hacia el menor riesgo ha sido una realidad. La Octavio ha sido mostrada como una alternativa a la cirugía y por eso las guías de práctica clínica, tanto las europeas como las americanas, han reflejado toda esta evidencia científica que ha surgido y por eso ha incorporado la indicación en pacientes inoperables, alto riesgo, riesgo intermedio y aún no lo han hecho en el bajo riesgo. Creo que una de las causas es que las guías americanas surgieron a finales del 2017 cuando se estaban publicando estos trabajos porque no fueron incorporados, pero creo que eso va a ser así en poco tiempo. Y estos buenos resultados también se han reflejado en el mundo real. Esto es lo que ha ocurrido en Alemania, donde en verde son los números de procedimientos de TAVI, como van aumentando con el correr de los años y los procedimientos de cirugía que se han mantenido o han disminuido poco, no mucho. Pero en el año 2015 se realizó el cruce de curvas de ascenso y de descenso y actualmente ya es mayor el número de TAVI que se realiza de cirugías. Lo que nos habla que cuando no hay problema de financiación, la TAVI es una técnica de preferencia de la mayor parte de los procedimientos. ¿Cómo debe realizarse la indicación de TAVI? A nuestro parecer. Frente a una estenosis aórtica severa sintomática, creemos que es el cardiólogo tratante, la piedra angular de todo el esquema de manejo y del algoritmo. ¿Debería manejar con el paciente y con la familia? En primer lugar, ¿qué fragilidad tiene ese paciente? Porque son pacientes añosos, la mayoría. Nosotros utilizamos tres escoles de riesgo, el de FRIIT, el de AFILALO y el de CATS, que son muy útiles y nos permiten, por ejemplo, definir si tiene una alta fragilidad ese paciente y, por lo tanto, descartar toda intervención invasiva y que ese paciente continúe con tratamiento médico. En caso de que el paciente no tenga una fragilidad elevada, o sea, tenga una baja fragilidad, ahí sí deberá ser considerado junto con el JARTIN, en el cual participa el hemodinamista, el cirujano, el clínico y el anestesista, seguramente, entre otros. Si la fragilidad baja, evaluaremos el riesgo quirúrgico de la cirugía tradicional y los pacientes se irán agrupando entre mayor o menor riesgo y consecutivamente surgirá la indicación de la imaginología. La coronariografía, en primer lugar, para ver la asociación de la enfermedad coronaria y la tomografía multicorte, si el paciente se está orientando más hacia la indicación de TAVI. Pero no hay duda que entre ambas técnicas debemos seleccionar el método en la discusión del JARTIN paciente a paciente. Cada paciente debe tener su análisis propio porque, como bien nos lo plantean aquí las guías europeas del año 2017, hay muchas variables que vamos a estar teniendo en cuenta, no las voy a describir todas ellas, están publicadas en las guías del 2017, pero hay muchas situaciones que favorecen TAVI y hay muchas otras que favorecen cirugía. Creo que es la evaluación de todas estas variables en el contexto del JARTIN, que sin duda adquiere muchísimo valor ahora en el manejo de la cirugía órtica, por donde vamos a realizar las recomendaciones. Existen algunos aspectos de debate respecto a TAVI que han surgido en la medida que la tecnología era utilizada en mayor población y son todos estos que tenemos acá, la indicación de marca paso, la presencia del ICC para regular, qué pasa con la durabilidad de dispositivos, qué pasa con la situación de trombosis, qué tasa de strokes se tienen o cómo se previenen, cómo se realiza el acceso a coronario luego de implantadas esas válvulas, qué regímenes anticoagulantes o antiplaquetarios debiéramos usar, qué hacer, por ejemplo, con válvulas bicúspides. Vamos a referirnos a tres de ellos. Y en primer lugar, qué pasa con la indicación de marca paso en los pacientes. No hay duda que hay un mayor uso de marca paso definitivo en el paciente que va a TAVI comparado a cirugía. Aquí tenemos resultados del Parnexon de válvula expandible por balón, donde hay un mayor uso, aunque no es estadísticamente significativo, entre 6, 5 y 4. Pero en las válvulas autoexpandibles, sí, claramente hay un 17,4% de tasa de marca paso en esto que fue un estudio de válvula autoexpandible en pacientes de bajo riesgo. Y esto puede tener consecuencias. Por ejemplo, el análisis de mortalidad a largo plazo, a 5 años, puede verse condicionado, como mostró este trabajo. Cuando hay trastornos de la conducción, ya sean nuevos bloqueos completos de rama izquierda o nuevos marcapasos, hay una mayor tasa de mortalidad. Esto ocurre especialmente en pacientes que tienen fracción de eyección comprometida. O sea que no es gratuito los implantes de marca paso, los trastornos de la conducción, debieran ser evitados. Afortunadamente han surgido nuevas técnicas en los implantes, sobre todo de las válvulas autoexpandibles. Y esta es la CUSPOLVERLAP, la técnica de CUSPOLVERLAP que estamos utilizando, en los cuales se alinean las cúspides coronarianas derecha e izquierda para dejar esta, la no coronaria, como referencia y a la cual la válvula no debe profundizarse más de 3 o 4 milímetros. Y así evitar la compresión del tejido de conducción que está junto al septum membranoso. El uso de esta técnica realmente permite reducir la tasa de marcapasos. Estas son cifras de mi centro, del Centro Cardiológico Americano de Montevideo. Nuestros primeros 100 pacientes, en rojo, los marcapasos que hemos implantado, como ustedes ven, para una tasa global de 15% de marcapasos, para los 100 pacientes, nosotros, una vez que instalamos la técnica de cúsp-overlap, nos permitió bajar de 29% que tenemos antes a 8,6%. O sea, tener una tasa de marcapasos por debajo de 10% que debiera ser un objetivo en TAVI. El leak perivalvular es un hecho que debe ser siempre pensado. Existen factores predisponentes como la calcificación del anillo y sobre todo a nivel del tracto de salida, como vemos en esta tomografía, en lo cual se puede generar una subexpansión de la prótesis y por ahí haber fuga. El bicuspidismo puede ser un incondicionante también. Pero debemos saber que las bioprótesis quirúrgicas también tienen fuga perivalvular, pero creemos que durante muchos años no le hemos prestado mucha atención. Si bien es mucho más rara, por supuesto, muchísimo más rara, es un hecho que también existía, pero que ahora recién lo estamos reconsiderando. En TAVI, liberar o dejar un leak perivalvular de moderado a severo tiene consecuencias clínicas. Como vemos, hay mayor rehospitalización, inclusive con leaks de grado leve. Por eso el objetivo debe ser ningún leak o que sea mínimo este, porque también tiene consecuencias a nivel de mortalidad, tanto para mortalidad total como para mortalidad cardiovascular, que se duplica a lo que es la mortalidad estándar de los pacientes. Así que los leaks deben ser evitados, sobre todo los que son significativos. también por suerte el leak a 30 días moderado a severo, que es el amarillo, está disminuyendo con el correr de los años y con las nuevas, los nuevos dispositivos y con la experiencia en la técnica y vemos que de 24 ha ido bajando progresivamente y podemos decir que los nuevos dispositivos han aportado muchísimo a esto. Por ejemplo, la válvula Sapien XT, que es la que se usaba hace algunos años, tenía una tasa de leak moderado severo de 9%, esta bajó a 1,5% en la válvula que se está usando actualmente más, que es la Sapien 3, la estamos usando en Latinoamérica y en el mundo y está surgiendo ahora saliendo al mercado esta válvula que es la Sapien Ultra, que alarga la pollera y hay registros que marcan un leak de en torno del 0% para el grado moderado severo, o sea que es un tema que está mejorando. La durabilidad de la prótesis creo que es un tema muy importante, ¿por qué? Porque las válvulas por catéter, pero también las quirúrgicas pueden tener fallas y porque existe una expansión hacia los pacientes de bajo riesgo que nos puede llevar a tratar pacientes más jóvenes y por lo tanto el tiempo de duración de dispositivos es muy importante tenerlo en cuenta. Las causas del deterioro de estas válvulas es por un lado que las válvulas son más finas a nivel de TAB y que las bioprótesis, casi la mitad de finas que las otras y puede haber deterioro valval durante el crimping, durante el armado de la válvula o el inflado de un balón en una pos dilatación por ejemplo. Aquí analizamos por ejemplo trabajos a 5 años en corval que el orificio, el área de orificio efectivo a nivel aórtico se mantiene tanto en cirugía que es en rojo como en TAB en azul vemos que se mantiene la misma cifra de área efectiva inclusive con una mejor área a nivel de TAB que a nivel de cirugía en este estudio y con respecto al gradiente lo inverso se mantiene en ambas pero hay menos gradiente menos gradiente en TAB que en cirugía por lo tanto la durabilidad a 5 años creo que está bien demostrado en estudios como esto la durabilidad a 6 años lo marcó el Notion trial en este caso el análisis de lo que es la falla de la bioprótesis falla de la bioprótesis grave aquella que lleva a muerte vinculada a la válvula o que lleva a reintervención o que lleva a un daño estructural severo es muy semejante en cirugía en rojo como en TAB y en azul no tuvieron diferencia en esto en fallas importantes de las prótesis pero para lo que se llama el deterioro valvular estructural que es una entidad menos grave que la falla pero a 6 años vemos que en TAB se mantiene con una baja tasa de deterioro valvular estructural menos del 5% mientras que para cirugía la tasa fue superior significativamente superior de un 24% por lo tanto aquí la TAB se mostró superior todavía en el deterioro si bien hubo algunas críticas en cuanto a la forma de definir el deterioro sobre todo el gradiente que medido por encima entre 20 y 40 milímetros de mercurio hizo que se detectara mayor grado de deterioro a nivel de la cirugía uno de los aspectos es que de la TAB es que nos hace revisar qué pasa con la cirugía y eso hace este estudio es una revisión sistemática de la definición de deterioro valvular estructural de las bioprótesis quirúrgicas que realmente no habíamos prestado mucha atención durante tanto tiempo aquí hay más de 167 estudios 12 reportes de la FDA más de 100 mil pacientes 17 tipos de válvulas bioprótesicas lo que se observó es que había 11 formas distintas de definir deterioro valvular estructural en estos 160 trabajos sobre cirugía sobre válvulas bioprótesicas no hay duda que debemos tener una forma común de denominar esta actividad el deterioro valvular estructural pero que sea útil para las bioprótesis quirúrgicas pero también para las prótesis de TAVI y que acompasen o que se adhieran más al proceso natural de deterioro que es un proceso continuo no es un proceso blanco-negro binario sí o no se reinterviene o no se reinterviene sino que es un hecho que ocurre a lo largo del tiempo y por eso FIR en el año 2008 plantea este tipo de estadificación digamos del deterioro valvular estructural en distintos estadios desde el 0 hasta el 3 donde hay o estenosis o rebugitación severa de la valva estoy hablando de compromiso valvar y cada una de estas situaciones debe conllevar una conducta clínica o imagen o lógica respectiva y así poder evaluar las tecnologías en forma apropiada y luego hacer las indicaciones apropiadas no hay duda que la durabilidad de cada uno de los dispositivos sean quirúrgicos o sean de TAVI nos van a hacer atender la indicación y sobre todo tenemos que saber cuál va a ser la expectativa de vida de cada uno de los pacientes que vamos a asistir porque esa durabilidad tiene que tener relación con la expectativa de vida del paciente esta es la curva de expectativa de vida para una población en Estados Unidos del año 2014 y aplica por ejemplo para nuestros ejemplos porque debemos seleccionar los métodos con estas curvas de expectativa de vida de nuestra población por ejemplo si tuviéramos un paciente de 85 años que con una expectativa de 5 años seguramente vamos a indicar con seguridad la TAVI por otro lado un paciente joven de 62 años que pudiera estar en el límite de la indicación de bioprótesis o prótesis mecánica pero bueno si vamos por una prótesis mecánica esta va a ser quirúrgica no vamos a plantear una TAVI ahora en rangos intermedios pacientes de 69 años con 15 años la bioprótesis clica sí probablemente la mayoría pensemos que sí pero vamos a atender también a otros factores que hacen a la indicación lo mismo para un paciente de 77 años con 10 años de sobrevida en el lugar opuesto de este que recién nombrábamos o sea que si bien tenemos zonas extremas en las cuales tenemos claro la utilidad tenemos zonas grises en el medio que nos van a tener que hacer valer esto la durabilidad del dispositivo la expectativa de vida del paciente junto con toda la otra información que hoy nombrábamos que estaban en las guías y es en conjunto toda esa información la que nos va a llevar a la toma de decisiones a cuál de los dos métodos seleccionar la estrategia mínimamente invasiva ha venido a cambiar a simplificar todo desde la TAVI estándar con anestesia general acceso venoso central eco transesofágico sonda vesical abordaje quirúrgico femoral o el marcapaso por forma en ventriculio derecho hemos simplificado a la sedación consciente sin necesidad de intubar al paciente la vía venosa central no se hace más el eco es solamente transtorácico y de apoyo no se usa sonda vesical el abordaje femoral es percutáneo con cierre con dispositivos y el marcapaso más acá el paseo se realiza por guía esto también es experiencia nuestra en nuestros primeros 100 casos en este momento iniciamos el paciente 32 iniciamos la técnica mínimamente invasiva y eso nos permitió reducir la estadía hospitalaria total y sobre todo la estadía en el CTI de cuidados intensivos habiendo simplificado la tecnología la operativa los costos también se van reduciendo así que para terminar y para concluir yo diría que hemos asistido realmente a una revolución terapéutica en la astenosis aórtica ha habido un cambio en el paradigma terapéutico pero también en el análisis en el diagnóstico y en la discusión de estos pacientes queremos que la evaluación clínica sistematizada y en equipo ahora es la base del manejo de estos pacientes pero el cardiólogo clínico sigue siendo la piedra angular de Hartín es quien conoce mejor al paciente sabe su edad sus riesgos su fragilidad si va a haber futilidad o no en alguno de los procedimientos hay tecnología que va en permanente evolución y la técnica va hacia una menor invasividad no hay duda que en el inicio la cirugía lo hacía todo la TAVI estándar digamos tradicional también le va dejando paso a lo que es la estrategia mínimamente invasiva pero se están incorporando nuevos escenarios clínicos sobre todo los pacientes inoperables el paciente de alto riesgo el riesgo intermedio el bajo riesgo pues bien están estudios en curso para pacientes asintomáticos estenosis aórtica sin síntomas la estenosis con el bajo gradiente con difusión sistólica y están surgiendo también estudios en la estenosis aórtica moderada con difusión sistólica o sea que esta tecnología realmente nos ha venido a hacer repensar todo de una forma distinta y más que nunca el Heart Team es la base de una buena toma de decisiones en este tipo de pacientes yo les agradezco la atención y quiero terminar con mi recuerdo cuando visité el volcán Masaya en el año 2007 a raíz de de mi pasado por las jornadas solas y aquí en Managua gracias por todo y aquí en el año 2007